Los periodistas Un texto aparecido en el diario español El Mundo Firmado por Víctor de la Serna Periodista y crítico gastronómico Le recordó a Salacaín Las enormes aportaciones del cocinero más original Arriesgado y congruente de los últimos tiempos en España Abraham García Cano Nacido en los años 50 del siglo pasado En Robledillo, comarca de los Montes de Toledo Quien ha trascendido como el padre de la cocina fusión del siglo pasado En los fogones madrileños Salacaín leyó Hace cuatro decenios empezó la revolución de la cocina de fusión en Madrid Varios años antes de que el concepto Y el nombre por el que hoy es conocida Apareciesen en Nueva York, Londres o Sydney Un joven cocinero toledano, Abraham García Abrió en 1978 su primer y modestísimo viridiana Y empezó a servir cosas tan inauditas Como unos arenques marinados Que se agenciaba en Suecia Acompañados de un guacamole casero Un pequeño grupo de entusiastas Le siguió y a lo largo de los años Esa actitud irreverente Fue extendiéndose y dando lugar A lo que hemos llamado a veces Escuela madrileña de los sabores Que rompe con los convencionalismos Y aún a ingredientes y formas de hacer Llegados de muchas partes Abraham García se ha labrado paso a paso En sartenes, fuegos, ingenios como los del Quijote Sabiduría profunda de los ingredientes La mezcla de los sabores y la gracia de la pluma Y la broma consigo mismo Y quienes le rodean un hombre insuperable Fundó el restaurante Viridiana hace 40 años Apenas está próximo a seguir Con las tareas del medio centenario Envuelto en una calidad de comida insuperable Demandada por paladares Como el de Pedro Almodóvar A quien frecuentemente se le ve Por el salón de Juan de Mena XIV A un lado del retiro El juicio de Víctor de la Serna No está nada alejado de la realidad Fue Abraham Envuelto en sus crónicas de caballos Y amor por la fusión de sabores Asiáticos, europeos y mesoamericanos Y también en su fular blanco O multicolor y su clásico sombrero fedora Quien introdujo en las mesas madrileñas Una buena parte de los principales ingredientes Donde Puebla se muestra el mundo El aguacate y el mole poblano Salpicados del chilpotle Las tortillas azules Acomodadas al jabalí La presa ibérica El arenque o el pan árabe Envolviendo el pato O condimentando los trozos de atún de almadraba O los altamontes chapulines tostados Su ingenio Su creación Su capacidad de entender la fusión de sabores Su atentado a veces De introducir mezclas no concebidas Insospechadas Ha hecho de su cocina un referente Entre los mejores paladares de Europa Tan solo Alejados por las críticas de la academia Ante quien no se ha doblegado Por suerte Nunca El aventurero se había convertido en su seguidor Y admirador unos 20 años antes Precisamente cuando su viridiana Había cumplido 20 años Surgió con él una admiración y apego A prueba de cualquiera de las ofertas gastronómicas De Madrid Sin duda esa capacidad de fusionar Los sabores de diferentes culturas El empleo de utensilios Originales de cada civilización El toque con las vajillas a modo Los sartenes Las pajareras O pantallas de lámparas Para cubrir las ensaladas Y la compañía siempre grata De sus anécdotas Sus frases Su poesía Sus narraciones Y su fuerte y aterciopelado carácter Habían terminado por dedicarle Un bien logrado calificativo A su oferta en carta Chapó Con mayúsculas En 2005 La esfera de los libros Le publicó Abram Boca Un texto Ideado para comer Charlar y vivir En él El aventurero Salacaina Había encontrado Una cantidad de recetas Y anécdotas Recogidas en el chat Del diario El Mundo Donde el cocinero Daba respuesta cotidiana A las inquietudes De sus seguidores Y comensales En una de sus páginas Salacaina había leído En aquel enero de 2005 ¿Cuántas palabras Hacen falta Para una despedida? ¿Cuántos pañuelos Para decir adiós? Y a continuación Voltearía los ruedos Defenderé a capa y espada Ese sobrio ascetismo Respetuoso Consigo mismo Y con el toro Bergamín lo dijo mejor Cuando se está toreando No se está engañando Al toro Se le está desengañando Y ahora discúlpeme Que el burladero De Miridiana Está echando humo Con alguna razón Se me reprocha No sin razón Que me sirvo De ingredientes Ajenos o difíciles De encontrar Para el ama de casa Y así es Abram se ha convertido En un importador De cientos de objetos Alimentos y vinos De todo el mundo Para integrarlos En sus originales Menús de temporada Admirador de Luis Buñuel Adoptó el nombre De la película Viridiana Para bautizar Su casa de comidas Y de ahí los adornos En forma de cinta fílmica Eso Más el sombrero Son sus signos De identidad Por su cocina Han pasado Decenas de aprendices Y profesionales Algunos se han ido A la cima Otros simplemente Se quedaron en el recuerdo Y aprendieron A evolucionar la cocina A entrar En la fusión profesional Estar en Madrid Y no visitar Viridiana Sería un sacrilegio Sentarse a la mesa Y ver desfilar En orden de desaparición 10, 14 o 18 platos Acompañados De la sorpresa Pues siempre Los platillos Van tapados Los vinos Interesantes En precio Todo ello Es una aventura Las ensaladas Las croquetas El gazpacho El cocidro madrileño Las trufas Los huevos de corral Con salsa de boletus La carrillera La presa ibérica El guacamole Los arenques Etcétera 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 Y sin faltar Y sin faltar de vez en cuando Las tortillas azules O rojas Pues soy republicano Según cuenta Muchas tardes De placer De comida De bebidas De anécdotas Y poesía Al lado de Abraham García Bien merecido El homenaje Por 40 años Ofreciendo una cocina Ajena A la veleidosa Veleta De la moda Sabrosa Rotunda Y a contratiempo Como él mismo La define Salaheim Recordó A Abraham Pronunciando Una de las poesías De Francisco de Quevedo Adoptada Para definir Su independencia De pensamiento Quevedo La llamó Epístola satírica Y sensoria Contra las costumbres Presentes De los castellanos Y fue escrita Al conde Duque de Olivares No he de callar Por más que con el dedo Ya tocando los labios Ya la frente Silencio impongas O amenaces miedo Acojonante Pero déjate la gestualidad Se sigue diciendo Y ya se hacía el gesto ¿No? O la frente Cuidado conmigo Que te vas a joder Eso que sabe Se sigue haciendo todavía en España Los míos Estás